3, 2, 1 y como ya saben mi rutina de cada día es ir a darles de comer a mis animalitos miren que bonito el sol vamos a ir allá atrás miren allá va mi pequeña no pueden ver vamos 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 a caminar me pega el sol todo en la cara aquí voy aquí voy vamos a darles de comer a mis animales porque está muy hermoso el día hoy hoy está hermoso hermoso miren mi pequeña aquí anda anda un poco mejor hoy ayer la miré de caída hoy el día de hoy anda excelente ya almorzó ella ya se tomó su medicina ya pues ya está mejor ya le miré su tumor se le mira un poco mejor entonces eso es seña como que siento que le va como que cuando ella no hace mucho ejercicio ella se pone mejor déjenme por aquí ponerlos para que me puedan observar bueno pues ahorita voy a darles de comer tengo que buscar todos mis instrumentos miren aquí está uno aquí está uno aquí les voy a ir dando de comer algunos eso es mi pan de cada día darles de comer a mis animalitos miren ahorita está hermoso el día apenas van a hacerlas son como ocho y media de la mañana y está bien bonito el día primero les doy de la vida un poco de peso abajo el día de ayer no les pude hacer live porque me fui a trabajar corriendo corriendo y lleve a mi hijo entonces al ayer en una hora y 40 minutos saqué todos los huevos con la ayuda de mi hijo él me ayuda mucho él es muy bueno empacando huevos por eso le dije vamos y me dijo sí obvio le pago porque él tiene que recibir algo para tener ánimo para seguir ayudándome yo siempre le he pagado él sabe que siempre yo le he pagado entonces él él me ayudó y ya pues ya nos venimos a la casa fuimos a la tienda y ya de ahí venimos a cocinar y así y me puse a cocer unos cojines para los forros de mis sillones y eso fue todo lo que hice en la tarde también cocine ya se está subiendo un pequeño video de lo que cocine el día de ayer ya voy ya voy con la comida ya vamos ya vamos ay no ay no ay no yo sé que tiene la hambre no está aquí nunca ha estado aquí a ver con que vengan voy a venir a poner bastante agua porque siento que les está haciendo falta la tarde bueno esto ya le di de comer hola baby jueguen póngase a jugar al toy donde está el toy currele curre Paco el perrito tiene ánimo de jugar pero ella no déjenme darles déjenme darles agua a mis pollo se espanta cuando es nieve batallo mucho porque tengo que traerle estaba caliente ahorita que está bonito pues con la manguera pero en tiempo de nieve uy eso sí me van a mirar sofrir y temblar esto es el del agua esto es el del agua esto es el del también tienen poquita agua a todos les pongo agua nada más que estos si tienen agua no les echo de más porque tienen que están mucha mucha ellos tienen un bebedero grande pero lo que pasa es que ellos no saben tomar bien señor pero están muy chiquitos abajo cuando eran bebés ¿Dónde está tu agua? ¿Dónde está la agua? ¿Dónde está la agua? ¿Dónde está la agua? ¿Dónde está la agua? a ella este quedarse sola entonces empieza a ladrar, ladrar, ladrar métete el juguete Paco pero ella viene ahorita mientras yo esté aquí en la casa no la dejo, nomás ahorita la dejo un ratito porque se queda ahí parada y no quiere entrar ay así es, pues aquí estamos y ahorita voy a medio limpiar mi cocina pero mi cuarto no le he limpiado tampoco, bueno primero voy a atender la cama sí primero voy a atender la cama mi cama, tengo un tiradero gente ¿dónde los pondré? pero ahorita ahorita vamos a atender la cama, juntos ¿qué creen que? que miren estos pañalitos son los que le pongo a mi perrita porque como ya saben le está saliendo líquido entonces este ya la cambié pues ya ahorita voy a limpiar mi cuarto tengo un tiradero primero que nada que se quede la cama tendida porque si no la cama la cama tiene que quedar limpia tengo muchas cosas que hacer pero es que a veces el clima se presta a veces no se presta entonces lo primerito ahorita es limpiar en la cama que dejarla limpia mientras esté la cama limpia y los trastes yo ahorita me voy a ir a la tienda tengo que pasar a una tienda y ya luego ya de ahí me voy a trabajar como ya saben tengo el tiempo medido entonces no puedo extenderme en las tiendas miren aquí dejé mis pijamas porque luego hace frío en la mañana esa siempre la dejo el otro día estaba muy frío el extremamente frío y por eso tengo esta aquí ahorita la voy a acomodar déjame tender mi cama esta cobijita siempre la pongo porque a veces mi perrito se sube a la cama y ha habido ocasiones es que hay días que se ha hecho pipi cuando hace mucho frío o no o lleva mucho tiempo afuera o sea que no lo he sacado ya no lo hace pero por prevención por prevención este pues siempre pongo ya me quedé con la maña pues de que siempre tengo que poner ese tapete esa cojita ahí por eso la pongo así pero ya no se hace del baile ya no ya como casi siempre ahorita que estoy los estoy sacando les dejo la puerta abierta o así creo que esté sucia entonces ya no ya no me deja miren aquí ya no ya no se hace pipi aquí tengo una ropa que es para doblar entonces esa la tengo que sacar así si no la saco no ay se me baja el pantalón si no la saco así del traste pues no me no la doblo entonces ahorita no es que la vaya a doblar la voy a dejar ahí porque eso me gusta hacerlo en la tarde ya cuando ya vine de de trabajar que ya cocine que ya limpie eso es lo que me gusta hacer en la tarde miren le tengo muchos pañalitos a ella pero esa esa ese pañalita no no me gusta esta no le dura no tiene mucho algodón y le pongo de esta pomadita árnica entonces esta le pongo en el pañalito para que si saca fluidos y no me da tiempo de cambiárselo pronto no se le pegue y me ha funcionado creo que me ha funcionado como les digo la miro un poquito a veces un poquito bien un poquito mejorcita es lógico ahorita con el clima esta está limpia ahorita con el clima poner esto como que todo mundo se siente uno mejor verdad entonces este pues ella la noto mejor anda con su suéter está caliente pero como está peloncita déjenme ando limpiando aquí mi tiradero porque de verdad gente tengo un buen de tiradero o sea no es que te calle mucho pero es parte de ordenar todos los días todos los días están de lavar de hecho ahorita voy a dejar una lavadora lavando porque esto lo voy a doblar al rato nada más que esta ropa que tengo aquí que se me cayó pues si miren aquí tengo mi pelusa tengo que dejar abierta mi cortina para que entre el el solecito es un poquito medio limpio le tengo una cama grande a mi perrita porque este ella viene anoche andaba más del estómago yo creo que tenía como diarrea no sé que le haría daño y venía y yo tengo pañalitos aquí porque a veces como les digo son perritos pero a veces les da ganas y yo no los llevo a la afuera es como uno pues entonces este le como que andaba como llorona y molestando así como como que hazme caso hazme caso ma entonces pues yo ya ya la vi que hizo del baño me levanté recogí lo que ella hizo del baño y pues ella quería subirse a mi cama pero es que como está lastimada ven por el tumor no la quiero subir a mi cama ya no puede subirse antes se subía sola y ahora ya no puede subirse ya no puede subirse entonces eso a ella le impide y por eso llora 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 entonces lo que yo hago es subirla pero trato de convencerla en que se vaya a su camita y ya yendo a su camita ahí que esté ella bueno aquí ya tendí mi cama vamos a la cocina como les digo ahorita lo que a mí me importa es que la cama quede tendida y los trastes limpios más que nada la cocina que como les digo hay cosas que pueden hacer más tarde miren ya les di pollito miren compro pollo de cosco pollo rocizado para los perritos y ya se lo desmenuzo cero como es el cero de hueso ya aprendí abrir la puerta para que se oí en la casa miren de esta telita es la que uso para hacerle el pañalito a ella entonces vamos a limpiar rápido como han estado ustedes ayer no les pude hacer pero ahorita si miren todavía tengo chiles el día de ayer coseché estos chiles de mis plantitas todavía miren y todavía les falta por seguir sacando acabo de tomarme un pan con una lechita tengo un tiradero aquí en mi mesa que honestamente no me gusta es lo que yo estoy tratando de ir acomodando todo para para que mi mesa quede solo lo que es de la mesa pues a veces no tengo suficiente espacio aquí es un lugar pequeño donde yo vivo entonces tengo que guardar mis trastes aquí estos trastes que lave el día de ayer entonces tengo que acomodar tengo que tengo muchas cosas que hacer gente muchas 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 a ver si no se caen eso es lo que hago todos los días gente todos los días esta es comidita que yo he sacado este era bistecito en pedacitos y ya pues nosotros ya no nos lo comemos y eso a veces se los doy a mis perritos porque a ellos hola gente como están miren yo ando bien cansada hace un calor pero pues tengo que entrar aquí adentro a caminar ya saben el pan de cada día y pues ya aquí andamos miren ahorita les voy a seguir mostrando ok miren aquí vamos yo no voy a entrar un rato ahorita ya los animales ya pusieron todos ya saqué todos los huevos ya nada más voy a darle la segunda vuelta pero pues saldrán unos cien cientos cincuenta huevos ya no salen muchos este y pues aquí seguiré caminando aquí seguiré caminando un rato más miren aquí la hija de la jefa anda arreglando la banda quitó los techitos de las casitas algo anda arreglando la banda porque los huevos se están metiendo abajo y a ella le toca arreglar eso me dijo que iba a venir más tarde pues no sé a qué horas va a venir pero ella lo va a arreglar mientras yo aquí ando caminando